Música Estamos entregando los bolsones que dice usted doña Mari para el grupo de Whatsapp y Anónima de San Francisco Muchas gracias por sus mochilas porque van a estudiar los patones pero ahorita así como les digo pero los patones tienen ropa a estudiar también tienen, tienen pero es tan viejita, que pusieron el año que pasó no tienen zapatos solo caen así ve pues porque no hay dinero todas las cosas tan caras y no se puede comprar zapatos son tres ya uniforme, ahí lo piden para hacer física uniforme así de falda también tienen que ir todos los días así con falda y ahorita no tienen no tienen los dos no tienen falda ve ¿y la del año pasado? solo empezamos ¿todo el año emprestamos? sí, solo emprestamos sí, solo emprestamos nosotros podemos comprar porque están caras falta que salen a cien encima la playera playera o camisa que usen vaya y zapatos cueste ciento veinticinza que cuesta un par así como un paraíso sí, pues estudiaron pero así como caite sí, pues si, si salían en desfile así pues para la tarde salían pero temprano lo emprestamos también sí, pues solo emprestamos un uniforme pero ahorita no se puede comprar sí, así como el trabajo es para comer nada más para el día a día sí, pues sí, pues no alcanzamos para estudiar a ver qué van a hacer con mi hijo no tienen con qué comprar sí, pues se las hace falta ahí que sí son tres ajá ah, bueno, bueno entonces vamos a ver va, primeramente Dios, pues sí puedo entonces pero al menos ya tienen lo principal ¿verdad? que son cuadernos porque a veces hasta eso pues cuesta conseguir ¿verdad? pues porque están caros los cuadernos también ¿verdad? los bolsones también un lápiz un lapicero todo eso sale caro porque qué bueno que uno ahí tuviera el montón de billetes y que uno lo va a jalar ay, me falta esto pero cuesta ganarlo ¿verdad? todo cuesta ganarlo y aquí pues nuestras queridas suscriptoras pues ahí sí que están apoyando al más necesitado ahí sí que yo ando repartiendo y repartiendo y si alguien que los está viendo por medio de este video desea apoyar aquí a Doña María para que sus niñas tengan uniforme pues nosotros estamos a la orden los números de teléfono para comunicarse con nosotros es el 41 71 72 38 67 y el 4705 71 32 también por vía electrónica del whatsapp del canal las verdades de un camaro ¿verdad? entonces también aquí tenemos a Don Rigoberto aquí por medio de este video vamos a hablar con él ¿verdad? la otra vez no sé si ya le entregaron a usted su papelería del terreno Don Rigoberto sí, gracias a Dios que el muchacho entregó todo ¿ya le dieron a usted las escrituras? sí, ahí tenemos ya ¿ya las tiene? sí, aquí están ahí y todo no hay ningún problema ah, qué bueno gracias a Dios gracias a Dios que el muchacho es una buena persona gracias a Dios que el muchacho entregó yo, yo nunca más le voy a poner mal a él porque no puedes, claro, claro así es gracias a Dios que los suscriptores que brindan ese apoyo para mí exactamente que Dios le venís ahí eso es todo así es los lugares donde viene eso es lo más importante es que bueno, ¿verdad? porque así ya están ellos tranquilos de que ya les dieron el el terreno y las escrituras que ya las tienen ustedes que eso salió a nombre de de Tuquito ajá a nombre de él salió los niños ah, vaya y no se piensan ir para allá ¿ah? no se piensan ir para allá cuando mi sobrino dice que nos vamos de aquí porque ya dijieron que vamos a vender ese terreno si pues, de repente no se piensan ir para allá no se piensan ir para allá de repente si nos dicen así aquí nada más pues nosotros tenemos que buscar a ubicarnos en ese terreno de Tuquito exactamente ahí a nosotros nadie nos va a matar más si puede ser gracias a Dios que Diosito tan grande que estoscriptores nos enviaron esa ayuda gracias a ser nuestra Diosa así es bueno pues qué alegre yo me siento contento así es con Tuco papá ¿cuándo va a ser de paciencia? con paciencia todos llevan su paciencia todo ajá y Tuco ¿cómo te sientes? ven para acá aquí con tu papá contento ¿cómo te sientes con tu terrenito ya? feliz feliz ¿y ahora qué? ¿hay que sembrar? ¿qué van a hacer? ¿van a ir a limpiar? ¿cuándo? ¿ahí algo se puede hacer? así es ¿verdad? no te he dicho tu papá si van a ir a sembrar o algo sembrar yuca malanga demás chipilín y herva mora todo eso si no lo van a evitar se ven unos par de matas de limón persa sí también muy económico limoncito par de man de remotán también hermoso bien calidad eso es lo que yo quiero a ver qué día lo vamos a ir a ver a ver qué día me invita a verlo sí vamos tampoco nos vamos a dejar yo ajá gracias a Dios que hay donde llegar así es ajá vaya pues que me alegra que todo haya salido bien y ojalá que yo le pido a esos inscriptores que nos apoyen que quieran algo para un un cristal de maízito para la familia ajá no pedir mucha cantidad cuando ellos quieren enviarnos para nosotros es que en Guatemala ustedes quieren trabajar bastante así es y ya el tiempo muy muy descans psicológico entre más días está subiendo todo sí una libre corta balena diez quetzales arrocito pues primeramente Dios don Rigoberto esperemos en Dios que así sea y me alegra pues bastante de que le hayan dado ya su escritura y que ya todo esté bien ¿verdad? ahí sí que ahí lo tenemos ah qué bueno que me alegra me alegra bastante y también gracias a los suscriptores porque lo apoyaron bastante y qué bueno que este canal pues también ya respondió a entregarle la escritura ¿verdad? bueno pues entonces no me queda más que gracias por haberme permitido entrar a su casa y entregarles los bolsones muchas gracias don Rigoberto entonces hasta una próxima nos vemos adiós va don Rigoberto feliz tarde